Las siguientes noticias parecen irreales, pero se parecen horrorosamente a la realidad. Es la cruda realidad que ha llevado a miles de personas a las calles. Detenido un anciano de 106 años por querer jubilarse antes de tiempo. Estoy bastante cansado y en mis últimos años de vida me gustaría poder disfrutar de mis nietos, los becarios de 57 y 54 años, respectivamente. Declaró el reo cuando era conducido a comisaría. El Fondo Monetario Internacional decide abolir el futuro. Nos sale demasiado caro. Ha declarado uno de sus múltiples cargos bien pagados, quien se plantea también prohibir la existencia de los pobres como medida revolucionaria para acabar con la pobreza. El reelegido alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se ha sumado a esta última propuesta y ya se ha puesto manos a la obra prohibiendo a los pobres permanecer en la calle. No pueden estar en la calle y tampoco tienen casa a la que ir, así que no tendrán más remedio que extinguirse. Ha explicado el mandatario sonriendo ufano por su feliz ocurrencia mientras se aplicaba gomina para domeñar su ondulado o pelo fosco. En respuesta a esta medida, organizaciones católicas de caridad le han pedido al Papa que reabra el limbo para acoger a los indigentes que se han quedado sin sitio a donde ir. El Papa ha respondido que el limbo no es un lugar físico, sino espiritual. En consecuencia, estas organizaciones han invitado a los pobres a que se desprendan de sus cuerpos y se desplacen al limbo, espiritual y ordenadamente. Un hombre se hace pasar por eurodiputado para viajar en primera. Fue descubierto cuando preguntó al servicio de vuelos si tenía que pagar por la comida. Un eurodiputado sabe de sobra que el menú está incluido en el billete de primera clase. Comentó satisfecho de sus hoteles detectivescas el sobrecargo que descubrió al intruso. En el mismo orden de cosas, ha sido acusado de alta traición una eurodiputada que utilizó un autobús público para ir desde su hotel de Cinco Estrellas hasta la Eurocámara. Como castigo se le ha condenado a viajar en clase turista y en compañías de bajo coste mientras permanezca en el cargo. Cuando pruebe el menú de clase turista y sienta como sus rodillas se clavan en el asiento de enfrente se le quitarán las ganas de volver a viajar como todo el mundo. Ha señalado recostado en su poltrona un portavoz de Bruselas. Y hablando de poltronas, los grandes banqueros españoles piden más dinero al gobierno. Ahora, para salvar sus almas. Según han informado al presidente, se las vendieron a la banca y ahora esta les quiere sobrar sus intereses. El gobierno ha respondido que les darán todo lo que pidan y más sin necesidad de que inventen más historias increíbles para sacarle el dinero al erario público. La de la crisis fue una buena historia que ha funcionado bien, pero lo de que tienen alma ya es pasarse. Ha bromeado la ministra de Economía en un desayuno con los grandes empresarios españoles que le ha rido la gracia, claro. Sin embargo, nos llega una noticia de última hora que desmiente estas palabras. Descubierto un banquero con alma, la tiene metida a plazo fijo y no piensa tocarla en la vida. Estas son las noticias. Si quieren ustedes otras, si quieren ustedes otras, no tenemos más. Y mientras todo esto ocurre, nuestra amada clase política se ha puesto mano a mano, codo con codo, a trabajar para sacarnos de esta situación. Lo escuchamos. ¿Qué haces, animal? ¡Fuera! ¡Que no desay que duele, hombre! ¡Que no desay que duele, hombre! ¡Hitra, hombre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Animal!